y ahora en radio república canta claro un comentario de julio estorino leí la noticia la semana pasada gracias a la página digital cubanet.org y desde entonces me da vueltas en la cabeza quiero comentarla contigo porque me parece que el hecho que cuenta de ahí podemos sacar alguna lección provechosa para ti para mí y para todo lo que escucha permíteme resumir el caso según lo cuenta el periodista independiente sequiel fuentes morales dice así cito para sorpresa de los vecinos del reparto venceremos en santiago de cuba en la mañana de este miércoles varios uniformados de la policía nacional revolucionaria pnr y algunas otras instancias se esparcían por callejuelas y cuanto vericueto existe en el poblado había desaparecido repentinamente un busto de josé martín hace varias semanas un incidente similar ocurrió en el consejo altamira donde también desapareció un busto del héroe nacional fin de la cita agrega el periodista en otra parte de su historia que la culpa ha recaído en un solo grupo los opositores de acuerdo a la presidenta del comité de defensa de la revolución a militantes del partido comunista y al coordinador de la circunscripción en la información no se dice que haya pruebas al respecto de tal acusación y hasta el momento no he sabido más del caso te decía que esta noticia me daba vueltas en la cabeza y ahora te diré por qué yo soy un cubano que se educó en la antigua escuela pública de cuba antes de que cayera sobre nuestra patria la maldición que desde hace más de 60 años la azota sin piedad allí aprendí a conocer a josé martí y a su verdadero ideal en nada coincidente con los postulados del castrato allí aprendí a respetar y a tratar de poner siempre mi granito de arena para lograr que el ideal martiano fuese el faro que iluminara el camino de cuba de ahí mi tremenda indignación al ver cómo y con cuánto descaro fidel castro sus seguidores su hermano y toda la actual entelequia de la dictadura han tergiversado han secuestrado el pensamiento de josé martí y lo han presentado como autor intelectual de la revolución y la tiranía que de ella deriva y en cuyo nombre esclaviza a nuestro pueblo que es más condenable coño robarse un busto de martí o robarse el credo de martí quien merece castigo mayor el que oculta un esfinge de martí o el que secuestra manipula y desnaturaliza el espíritu de martí si quien quiera que se haya llevado el busto de martí lo ha hecho como protesta por la profanación castrita de martí bien hecho está estoy seguro que viendo esto desde la gloria el apóstol el héroe nacional no pudiera estar más de acuerdo y y y y y y y